de Mojito Beachwear. A continuación, fuerte el aplauso para las cepilladas. ¡Tefi! Abre esta pasarela con este triquini que se ve hermosísima. Una seguridad que la distingue. Este triquini negro siempre va a que realce tu figura, tu cintura. Y por supuesto, los atributos de mi querida Tefi, que lo porta con gran seguridad. Además de este kimono naranja para que haga un poco más de contraste y se vea hermosísima. A continuación, ¡Omara! Definitivamente el color amarillo a Omara es uno de los colores que más distingue, que más le combina por su tono de piel, de personalidad. Ahora este traje de baño en dos piezas y se ve espectacular. Mi querida Omara, modela con gran porte, gran seguridad. Y bueno, siempre le vimos ese carisma, con lo cual destacaba en mitad y mitad. Mi querida Joss, ¿qué tal? Fuerte el aplauso para Joss también con este triquini. Se ve bellísima. Espectacular para mi querida Joss. Cuerpasasazo, piernas increíbles. Y bueno, un estampado con colores más de temporada verano. Y se ve increíble. Y a continuación, ¡Eli! Que nos sorprende, mi querida Eli. ¡Qué cuerpazo! También este bikini en dos piezas con un tono amarillo que resalta un poquito más. Tenemos un contraste en rosa y el kimono, por supuesto, un tono lila para que pueda ser una combinación perfecta en estos colores. Que bueno, realmente la marca de Mojito Beachwear los distingue por sus estampados. Y a continuación, ¡Citla! Fuerte el aplauso para Citla. Bellísima, carismática, espectacular. Una gran seguridad, proyección en el escenario. Además, ¡qué bien se desenvuelve Citla! Un gran porte que la distingue. Y estamos viendo también este bikini en dos piezas, estampado en hojas. Y se ve espectacular. ¡Fuerte el aplauso para Sophie! Esta mujer hermosa, grandota, frondosa. Cuerpazo sensacional en tonos de estampado de este bikini naranja. ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente, Sophie, la seguridad te acompaña esta noche y se ve increíble. Ahora sí, les voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a todas las ex-participantes de mitad y mitad que esta noche lo han hecho increíble. Tefi, Omara, Josh, Eli, Citla y, por supuesto, mi querida Sophie. ¡Floribón! Dígame, señor Chabana. Estaba yo un poco distraído y con estos lentes pues no veo nada. Ok. ¿Podrían hacerlo otra vez? Aunque sea una sola vuelta. ¿El cierre? Sí, el cierre. A ver, vamos a ver a las ex-participantes con el cierre nuevamente porque el público lo pide. Bueno, no es el público, es Cristóbal. Ah, bueno. ¿Producción lo pide? El productor. Lo van a regañar en casa, pero aquí están las ex-participantes de mitad y mitad. ¡Fuerte el aplauso! 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 Chicos, ¿sí o no me dejarán mentir? Trabajamos un montón en la proyección de las chicas. ¿Están contentos con el trabajo que se hizo? ¡Fuerte el aplauso!